¿Tú vas a pegar bien chingón? Pues vas a pegar bien chingón, güey. ¡Pues venga, grávame a mí, Jimmy! ¡Venga, grávame a mí! ¡Venga, grávame a mí! ¡Venga, mí, te vengo a partir! ¡Te vengo a partir! ¡Te vengo a partir, te vengo a partir! ¡No sé cómo es eso, güey! Ahí está, ahí sí le pella a medio, pal. ¿Eh? ¿Eh? Uno de, uno de como, ¡guau! Oye, uno de como la bailarina. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, güey! ¿Sabes, muchachos? Uno de como, ¡sumete el gol, güey! Y de pechito, barrita, de palomita. ¡Ah, para acá! ¡Sí, güey! Pero del lado, güey, como que se barra del lado. ¿Eh?